¿Qué tipo de gente estamos tratando aquí? Un set de perps con una habilidad muy inusual. La primera obviamente es no comparándola y la segunda, o sea, viéndola de una manera independiente y la otra obviamente es comparándola con el clásico de 1991. De manera independiente la historia es de un hombre, Johnny Jutta, un joven que se mete a la silla y trata de averiguar obviamente los asaltos de bancos de una pandilla. Parece que primero que nada la película, esta primera película, arranca con Johnny Jutta que es un deportista extremo en motocicleta, pierde a un amigo, entonces el personaje ya trae una carga sensible interesante. Se mete al FBI o se mete a la CIA en búsqueda de los asaltantes, pero esa frustración realmente no vuelve a salir a flote para nada. La justificación es de los asaltantes o de la pandilla de Bowie, de verdad tampoco tiene mucho que justificarse, de verdad es una manera estúpida. El director es Erickson Kaur que hiciera Invencible, una película con Mark Wahlberg basada en la historia real del fútbol americano que no estuvo tan mal, pero en esta creo que sí se queda bastante lejos en donde, digo, la mera verdad, las cosas no funcionan, no cuadran, está, lo voy a decir de una simple forma, le falta espíritu, le falta garra, le falta interés, simplemente una película para filmarse con una GoPro y que puedas poner en un IMAX viendo como una bola de orates se avientan de una manera sensacional a los precipicios. Manera comparable, la segunda forma, es que en 1991 la directora es Catherine Bigelow, eran sus primeras películas, ya se deslumbraba obviamente una directora con muchísimo mejor manejo del lenguaje cinematográfico, con un Patrick Swayze, perdóname, pero los Edgar Ramírez y Luke Brasley que se llaman, lo tienen de verdad, tienen la mismísima gracia de un elefante en Brahma, no, 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 para nada funcionan, ni te identificas, ni te atraen, en cambio, la primera pareja es Patrick Swayze como Bowie y Keanu Reeves que de por sí no actúa nada, pero es un Keanu Reeves que cuando menos está mucho mejor manejado, hay mucho más espíritu, hay mucho más garra, hay un personaje mejor planteado, además es una historia ya muy cliché, la del 91, la normal, un hombre que se infiltra, se enamora, y se conflictúa si se lo tiene o no que decir a la chica y va, además la pandilla tiene más personalidad, la pandilla es, ahora sí que los expresidentes llevaban muchísimo más carga política, estos cuates quieren hacer ocho rutas grandes, y es como para mejorar las vibras del universo, no hay una identificación incluso entre la misma pandilla, como si la hay en la de 1991, a mí se hace una película que no vale la pena ni verla, que no vale la pena acercarse, que es dramático cuando la gente se quiere o cuando las industrias cinematográficas quieren volver a rescatar y hacer remakes de algo que ya funcionaba, perdón, revisen sus guiones, sus historias, o háblenles a lo, o Catherine Bigelow todavía está viva, caramba, pero bueno, al final de cuentas es triste, ni modo. Gracias.